Migraciones continúa con la entrega de pasaportes electrónicos a menores de edad como parte de la campaña por el Día del Niño. Las atenciones son los sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde en nuestra sede central de Breña. Las citas se habilitan los sábados a partir de las 6 de la mañana. Los padres o apoderados de los niños deberán ingresar al siguiente enlace e introducir sus datos al igual que el de sus hijos previo pago de la tasa de 98.60 soles en el Banco de la Nación o pagalo.pe. 33 ciudadanos provenientes de África, América, Asia y Europa recibieron la nacionalidad peruana en una emotiva ceremonia organizada por Migraciones en nuestra sede central de Breña. De los nuevos ciudadanos peruanos, 28 recibieron la nacionalidad por matrimonio, 3 por naturalización y 2 por ser hijos de extranjeros nacidos en el exterior residentes en el Perú desde los 5 años. Como parte de las acciones de fiscalización y control migratorio en el país, Migraciones intervino a 136 ciudadanos extranjeros en Cajamarca, Cusco, Hilo, Iquitos, Piura, Pucalpa, Satipo, Tacna, Tumbes y Yurimahuas. De los intervenidos, 21 fueron puestos a disposición de la policía por exceso de permanencia o carecer de control migratorio. Se trabajó de manera articulada con el Ministerio Público, Dirandro, Aduanas, entre otros. Migraciones es inclusiva. Pequeños cambios, grandes logros. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.